Y seguimos con los saludos de Navidad, a continuación el clip navideño de la Alcaldía Municipal de Tuluá. Para que abunde la paz y unidos todos podamos cantar. Feliz Navidad, Feliz Navidad, tú lo enamoras, tú lo enamoras, Feliz Navidad en nuestros corazones. Felices fiestas, que el Señor Todopoderoso los colme de bendiciones. Felices fiestas, que el Señor Todopoderoso los colme de bendiciones.